Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lorena Barrera y hoy te voy a enseñar el haul o mis compritas del mes de septiembre. La verdad que no fueron muchas, la mitad como que me lo regalaron y la otra mitad sí lo compré. Así que, ¿qué tal si empezamos? Bueno, como muchos de ustedes saben, yo me fui a Uruguay, algunas lo vieron por Instagram, no olviden seguirme en Instagram, soy Lorena Barrera, así todo unido. Y me compré este Splash de Victoria's Secret, que es de la línea Love Spell, Cherry Blossom & Peach y me encanta. Me encanta, yo ya tenía uno que seguramente lo van a ver en productos acabados, que era el rosadito y ahora me compré el Lila. Y es exquisito la verdad, me encanta el olor que tiene y como saben, todos los Splash de Victoria's Secret tienen unos aromas, no sé, realmente muy característicos de la marca y muy ricos. Así que, este me costó 100 pesos. Igual, si quieren, les dejo en la cajita de información los precios porque no me acuerdo de todos. Pero, muy bueno, muy bueno. Así que, les recomiendo, si van a un viaje o algo, comprar esto porque realmente duran y son ricos. Lo siguiente que compré fue este Spray fijador de la línea Robby, que realmente me encantó. Es el segundo que lo compro o el tercero, no recuerdo, pero es excelente. O sea, realmente me deja el pelo ahí quietecito. Aparte, aporta luminosidad. O sea, no se me ve como que me puse laca, como que no sé, todo aplastado ahí, gomoso. No, no se ve eso. Y me encantó, me encantó. Este, bueno, dice que tiene una fórmula natural, fija sin opacar, es cierto. Brinda volumen, extra duración, otorga brillo y belleza, secado rápido y no deja residuos. Realmente todo eso lo cumple. Es un buen fijador y no me parece costoso. Este sale como 13 y el grande sale como 17 pesos. Otro producto que me compré fue una base, porque la base de L'Oreal a True Match murió, se me terminó. Y me fui a comprar exactamente la misma, porque realmente me gustó ese producto, pero me tenté por probar la de L'Oreal de la línea Luz Magic. Este es un maquillaje con infusión de luz que le aporta luz al rostro. Ve como acabado, digamos así, satinado. A mí me gusta ese tipo de bases, lo que pasa es que creo que no debí haberme lo comprado ahora que viene verano, porque como que voy a sudar, voy a estar brillante. Debí haberme comprado la otra, pero no sé, me pudo más el que, no sé, quería probar otra cosa y me compré este. También compré estos algodones de la marca Estrella. La verdad que son mejores que los de Pharmacity, ya que son más esponjositos y carga mejor el producto que lo vayas a poner. Así que me gustó bastante. Y continuando, no me quedé con las ganas de probar otro Lipal o Jazz Bitten de Revlon, que es estos, de los tipo crayones. Y obviamente no me quedé con las ganas y me compré otro. Este es el 001 y es un rosita bastante pálido y muy natural. De hecho, es el que llevo puesto, la verdad que no se ve tanto. Es como muy color labio y me gustó como para todos los días. Y yo sigo sorprendida con este producto. Saben, tiene un ligero aroma a menta muy en lo profundo y son bastante pigmentados. A pasar de las horas, te queda el color como, no sé, como que se fue por ahí, la sensación de bálsamo, pero te queda el color. Yo igual esto ya lo expliqué en el like and dislike, así que bueno, si quieren ver más sobre el producto, vayan a ese video. Así que bueno, me compré otro que es este. Bueno, hace dos semanas fui a Espacio Mujer y ahí me regalaron varias marcas, bueno, en realidad tres cositas. Y es lo que les voy a enseñar ahora. Fui al stand de Pantene y ahí me regalaron esta cajita hermosa que juntamente con City tenía el convenio. Y bueno, te peinaban, te ponían un serum de su nueva línea, Pantene Expert Collection. Y bueno, en esta caja venía estos dos productos, el shampoo y el acondicionador de la línea. Ahí me probaron lo que, esto no me lo probaron, me probaron el serum y otra cosa más que no recuerdo. Y me regalaron estos dos. Así que no sé, me trataron súper bien, súper amables y bueno, recibí estos dos regalos que están muy buenos. La verdad, tenía ganas de probar, pero lo vi en Farmacity un poco más costoso que el Pantene Común. Y por eso no me animaba a comprar por el precio, básicamente. A veces a este regalo puedo probar estos dos productos. Fui al stand de Lacoste y me regalaron esta crema que se llama Joy of Pink. By Lacoste, obviamente. Y es una crema de manos, tiene un aroma acícrico, muy rico. A mí me gustó esta crema, sí, me encantó. Y no sé si hidrata muy bien porque lo acabo de probar, no lo había probado. Luego en productos terminados, en alguna cosa les contaré. Y adicional, pues me regalaron como una muestra de perfume que todavía no he abierto. Que se llama, no sé, Eau de Lacoste, A Light Touch of Sensuality. No, no, no dice el nombre, supongo que Eau de Lacoste, no sé. Y adicional le tomaban una foto que es algo horrible que les voy a enseñar. Así que bueno, ese stand, daban estas dos cosas. También quiero agradecer a Eibon y a Luciana por obsequiarme esta fundita con productos de Eibon, por supuesto. Y ahí recibí dos cositas, no, perdón, tres. Y la primera es una paleta, un cuarteto de su línea True Color. Yo nunca tuve, lo que antes, cuando viví en Ecuador tuve alguna sombra o ese tipo de cosas. Pero acá jamás, y viene así, me gustó el packaging, bastante moderno y atractivo. O sea, como más bien elegante más que atractivo. Y es una nueva línea de primavera-verano, que son estos colores muy de temporada. Que es un amarillo, un tipo celeste tirando a turquesa. Y estos dos que son más neutros, un café o un marrón. Y este como iluminador, que es también un beige o algo así. Les voy a enseñar. Este es así, así pigmenta. El verde o turquesa. Este es como el iluminador y este es el marroncito. Y el próximo regalo es un esmalte de uñas, también de la línea Nailwear Pro. Se ve que son esmaltes más pro, más profesionales. Y es este que me tocó el color Well Beige. Que en realidad es un beige. Es muy lindo, muy natural. A las chicas que les encanta natural las uñas les va a ir bien. Y a mí realmente me ha ido súper bien, porque me gustan sus colores. Es como un camel, no sé, es un beige, yo creo. Un beige tirando a rosa, un beige. Lo último que me obsequiaron es este lipstick. Que es un Glaze Wear Shine. Que también es de la nueva línea de primavera-verano. Y es como un lipgloss... No es un lipstick, dije lipstick, coquetos. Es un lipgloss de este color. Es también muy natural, muy lindo. Así que bueno, gracias Avon por regalarme. La verdad que estoy súper contenta con estos tres productos. Luego fui a la góndola de Max Factor y me maquillaron. Bueno, tanto, tanto que maquillarme no, porque yo ya fui maquillada. Pero así me pusieron un rubor y ese tipo de cosas. Y a veces me regalaron una muestrita de una sombra... Que se llama Sombra Piojos. No sé. Que es un marroncito con destellos. Es tipo un dorado o cobre más que nada. Es muy, muy lindo. Miren. Ahí se ve. Es muy lindo. No sé si se llega a ver ahí. Y la verdad, no sé, pero muchas gracias Max Factor por regalarme esta sombra. Porque en realidad no es una muestra. Es una sombra que se puede poner en cualquier paleta y ya está. Y también me regalaron un monedero que la verdad no sé dónde lo tengo. Les prometo que a la que quiera ver les mando fotos. Pues creo que en Instagram, las que me siguen, ahí puse y era un monederito. ¿Qué más? Bueno, esos fueron los regalitos que me dieron en Escasio Mujer. Espero que ustedes hayan ido. No sé si alguna fue. Y así hayan tenido también estos beneficios. Lo de Pantene y lo de Max Factor eran para todos. Lo de Lacos también. Y bueno, lo de Avon sí me regaló Avon especialmente. Así que, bueno, ¿qué más compré? Sí, esto. Y por último, me compré de ropa una camisa que, si saben, ups, tirto. Me encantan las camisas. Y es una camisa de este color naranja. Me encanta. La compré en Zara. Me costó 430, me parece. Siguiendo así. Y me encanta. Es de este color. Y ahora se viene el primavera de Aron. Que necesitamos poner color a nuestro guardarropa. Y bueno, me compré este. Así que lo pueden conseguir. Si les gusta este tipo de colores, si se atreven, lo pueden conseguir en Zara. Casi me olvido de enseñarles las cosas que me regaló Vero. Es una suscriptora de mi canal. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Fuimos un día a Alto Palermo a tomar un café. Y ella me llegó con una sorpresa muy linda. Que son tres productitos. La verdad que los amo. Son muy, muy, muy lindos. Te agradezco por el regalito. Me encantó. Y bueno, les voy a pasar a mostrar para que ustedes vean. Las lindas cosas que ella me obsequió. Lo primero que vi es este Jumbo de Avon. Que es de la línea Colortrain. Este es el color Rosa Fashion. Y es así. Es bastante lindo. Y me sorprendió porque es pigmentado. Y aparte te dura mucho tiempo en tus labios. Así que la verdad vale la pena comprarlo. A mí me gustó bastante. El siguiente producto que recibí. Es un labial. También de color 30 Avon. De la línea Pop Love. Y este es el Fresa. Se llama así. Y es rosadito también. Pero es otra clase de rosado. Así que no es el mismo. Es un encanto que no sea el mismo. Así podemos variar. Y van a ver. Tiene un olor riquísimo. Como a fresa obviamente. Pero es muy rico. Y es así. Como ven es muy diferente. El uno que el otro. Y también dura bastante en tus labios. Y por último. Ella ama los esmaltes. Y me regaló un esmalte de la marca Furon. Que es este tipo turquesa. Medio verdoso. La verdad que todavía no descubro. Y es el número 73. No tiene nombre. Muchas gracias. Me encantaron todos tus regalos. Así que bueno chicas. Eso fue todo. Espero que les haya gustado mis compras. No olviden ir a la cajita de información. Donde dejaré los precios. Porque no me acuerdo. Soy muy mala para precios. Y aparte. Para convertirlos. Y eso. Bueno mejor abajo. Así queda claro. Les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. El tercer reto. Y en este reto. Pero no sé. Yo digo que va a ser un poco más fácil. No sé cómo lo tomen ustedes. Pero va a ser. Incorporar a nuestro cuerpo ejercicio. El ejercicio es súper.